de Chiriquí, de David nos escribe Manuel Reyes Sicilia dice para aclarar en Costa Rica la reelección para presidente diputado existe pero no de manera inmediata y en México es sufragio y voto efectivo yo estoy claro pero estaba vedada totalmente era lo que le quiero decir a Sicilia totalmente, el que la rompió fue Arias cuando volvió pero estaba prohibida la reelección presidencial además nunca volvió un presidente mira lo que pasó en México cuando matan a Colosio que Salinas Gortariol ave vivos ese era super vivo pero un diputado no se podía reelegir en Costa Rica pero ellos están evaluando que el diputado cuando ya sabe es que se va son cositas interesantes yo lo que creo aquí lo malo ejemplo lo da Estados Unidos si este país se aguanta mayor reelección de lo mismo que tenemos en la asamblea de verdad estamos destinados a que nos pase cualquier cosa de verdad doctor Ritter no sé si usted está de acuerdo es que la tragedia del país con todo lo que se ha hablado y con todo lo que se ha descubierto yo puedo asegurar o vaticinar si se quiere que un altísimo porcentaje de los diputados se van a reelegir pero altísimo altísimo porcentaje de los diputados mientras tengan el billete que van a tener por supuesto más o menos el 40% se reelegir no yo creo que más pero la mayor parte y lo importante es que si les preguntas a las personas la inmensa mayoría dice que no está contenta y que no con que se reelijan los actuales diputados pero a la hora de la verdad votan dicen bueno que no se reelijan los demás pero yo si voy a reelegir al mío porque el mío es distinto porque el mío me hizo un favor ayúdame seguiremos caminando yo no tengo ninguna esperanza de que esto se va esto se va a solucionar ahí pero usted si está de acuerdo con el financiamiento 100% público doctor si por supuesto pero con los controles pero y con los controles lo suficientemente rigurosos para que no se cuele financiamiento privado en la en la campaña o disfrazado Eduardo y Rubén yo lo que siento primero que de ser así que cabe la posibilidad seguiremos caminando por ese ese tortuoso camino con fango en que estamos ahora mismo porque aquí hay una esa 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 unidad malévola que hay entre lo que es dinero y corrupción es una realidad cuando el poder económico se une con el poder político está cualquier nación en peligro pero además de eso yo siento que realmente mientras hay aquí la mentalidad torcida de decir bueno este robot pero me ayuda esa es la teoría hay que decirlo nos dé o no nos cause pena este robot pero me ayudó este robot pero me explico e hizo obra entonces mientras eso persista ese camino empedrado lo seguiremos caminando de a pie o sea descalzo caminando es un camino empedrado entonces el país tendría verdaderamente poco futuro entonces la otra es quien quien puede garantizar aquí que con lo que se ha dado de los pocos el poco respeto que se ha dado hacia de la justicia hacia hechos reales como que aquí no se ha investigado a mí me da pena a mí me hicieron la pregunta allá en Guatemala hoy acá en Panamá los diputados dispusieron de esto tal 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 y no ha pasado nada y es verdad parece que aquí no nos hemos dado cuenta que el mundo nos mira nosotros tenemos además eso tenemos que tenerlo reconocerlo nosotros tenemos instituciones diseñadas para principios del siglo XX y no para ya entrado el siglo XXI y la figura de la inmunidad es una figura obsoleta absurda además por completo esa figura de la inmunidad de los diputados estaba dirigida a impedir que el presidente o el órgano ejecutivo arbitrariamente detuvieran a un diputado para que no pudiera llegar a la asamblea y votar en una u otra dirección eso no ocurre en Panamá hace muchísimos años no es por la inmunidad sino porque eso no tiene ya ningún tipo de asidero que en una sociedad moderna el ejecutivo detenga o secuestre a un diputado para que no llegue a la asamblea a votar porque entonces lo que ocurre es que se pospone la votación de la asamblea o lo que fuera eso pero postergar la eliminación de la inmunidad ahora quien tiene que eliminar la inmunidad los propios diputados lo van a hacer por supuesto que no porque estas instituciones que están están diseñadas para la impunidad mira y el sistema inverso también el hecho de que la asamblea juzgue a los magistrados y los magistrados a los diputados hay en eso un permanente intercambio de favores o de omisiones o pacto de no agresión que es lo que que es lo que estamos que es lo que estamos viendo pero es que además aunque no hubiera pacto de no agresión uno tiene que darse cuenta fíjense cuánto demoró un proceso que además fue rápido el proceso contra contra Moncada el magistrado Moncada paralizó la asamblea paralizó el país paralizó todo durante un mes y medio o dos meses para jugar a un magistrado ahora tomen el caso al revés que le toque a la asamblea a la corte perdón juzgar a un diputado con todas las acusaciones que tiene es imposible porque la corte no se da abasto con lo que ya tiene para entrar ahora a juzgar a los a los diputados entonces el sistema sencillamente no funciona lo va a ser Jorge sabe que yo siento no tiene inmunidad van a la justicia ordinaria yo siento que es un sistema perverso es un sistema perverso primero segundo que lesiona la constitución que no habrán fueros ni privilegios ahí hay un privilegio hay un fuero se necesita un cambio constitucional total eso es lo que se aspira y se pretende pero no hay la voluntad política tan fácil como eso porque están muy cómodos están en una zona de confort bueno se habla se habla de una constituyente se habla hace rato yo estoy escuchando eso hay insistencia de que quizás lo malo es que van a hacerlo bajo presión fíjate en mis palabras el día que el lente aquí se tira a la calle entonces que van a proceder y yo creo que entonces va a ser un poquito peligroso las constituyentes siempre son salidas que tienen los gobiernos se le decía que Varela debía hacer el cambio constitucional apenas empezó él habló cuando en su campaña él habló que lo iba a hacer apenas llegaba a la presidencia la desmemoria es uno de los peores males que hay en la humanidad porque al final siempre existirá la sospecha de que si hay una constituyente el gobierno puede extender su periodo entonces esas son las cositas pero Panamá tiene que saber que yo creo que el método perverso ese que se inventó doctor de dos asambleas seguidas es cruel para reformar la constitución con eso hemos cambiado títulos del canal en muchas barbaridades aquí en Panamá y y cosas ¿por qué? porque es un gobierno derrotado que se va una asamblea derrotada y que en el último periodo cuando ya no no se ha reelegido los diputados votan y con el negocian con el poder de la siguiente del presidente que viene con una mayoría y esos cambios constitucionales nosotros tenemos que tener cambios constitucionales rígidos lo que se llama las cláusulas pétreas que no se puedan mover así tan fácilmente no pueden echar todos los cuentos que quieran no pueden engañar las veces que quieran pero no siempre van a engañar a la gente yo es lo que siento que hay muchos funcionarios timoratos que saben que se está infringiendo la ley que saben lo que está ocurriendo y miran hacia otro lado entonces eso eso es parte de la tragedia casi que romana lo que estamos viendo en Panamá eso me preocupa me preocupa no por mí me preocupa por mis hijas y estoy seguro que usted cualquier padre de familia responsable tiene que estar preocupado ya no por por él mismo sino por los hijos qué clase de país le vamos a legar a nuestros hijos esa es la pregunta que me hago todos los días Jorge Eduardo copiémonos de las cosas que están sucediendo en el mundo hay tendencias que están ocurriendo y yo sí creo que nosotros debemos irnos hacia el financiamiento oficial totalmente campañas súper cortas yo estoy de acuerdo en eso campañas cortas súper cortas hay tantos intereses creados en eso ahora Eduardo tantos intereses que aquí tiene que ver algo importante y un cambio de sistema doctor yo creo que hay muchos diputados que les gusta hacer obras bueno pueden ser buenos alcaldes pueden ser buenos gobernadores pueden yo creo que debemos ir a la elección de los gobernadores a la elección total de los alcaldes pero gobernadores con presupuesto gobernadores que haya algunas tasas o impuestos que sean para la provincia y eso oxigenaría nuestro sistema democrático porque hay gente que no quiere hacer leyes pero quiere hacer obras quiere ayudar a la gente bueno le hace el libro nuevo de Enrique Krause lo recomiendo dice que el problema es que el poder envilece y estoy absolutamente de acuerdo estos hombres buenos que se convierten en piltrafas pero me gustaría ver a Krause de político también pero por qué bueno sí porque escriben mucho que tú criticas a un ladrón no significa que tienes que ser ladrón tú perdóname quisiera ver de ministro para ver cómo lo hace en México México necesita gente así eso tiene su gente yo prefiero él es un hombre pensante sus aportes son al revés para que la gente piense y se abra la mente yo respeto mucho el talento y la capacidad sobre todo intelectual eso para mí es importante y no creo que la intelectualidad tenga que estar expuesta siempre a la política puede ocupar un cargo público pero no es necesariamente tiene que hacerlo el país está maduro para los cambios y el continente entonces nosotros tenemos que abrir las fuentes creadoras del hombre el mundo no se terminó el mejor ejemplo doctor usted que lo conoce también es el caso Colombia la gente criticaba que no había reelección metieron la reelección pero ya ahora ¿por qué se decidió eliminar la reelección? eso lo hacemos en otro programa ya son las 8.29 es un bonito tema ¿por qué usted está tanto con la reelección señor Borges que en el fondo hay una doble agenda aquí en esto señor Borges no, no, no yo estoy diciendo yo estoy estudiando lo que yo acabo de venir de un evento donde estaban los 23 parlamentos de América Latina y he conocido diputado y estoy viendo las tendencias que hay en todos los países porque los mismos problemas que hay aquí se repiten allá los parlamentos están desprestigiados la gente trata de hacer parlamentos más participativos más transparentes eso es un lo invito a que vean el canal de la asamblea donde hay estos temas están siendo abordados tengo un cambio comercial tengo un cambio comercial de Omega yo no puedo eso sí lo espero yo aquí el de Omega puede ser el de Infoanálisis que se alargue el de Omega no el equipo de Infoanálisis Rubén Mur Guillermo más tarde nos vamos gracias